Los Invencibles de América Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. El lector, a través de sus páginas, entrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. El mejor modo de conocer a todos estos personajes y sus increíbles aventuras es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Ya no cabe duda alguna. Pedro Sánchez está arruinando el país. Debido a su soberbia e incompetencia, la economía española se está paralizando. Bastaría con que hubiera tomado alguna medida para abaratar la energía y los carburantes, pero no lo hace. Podría haberlo hecho hace semanas, pero nos da largas. Dice que ya hará algo el próximo 29 de marzo. Pero estamos a día 23 y los camioneros llevan ya 10 días de huelga. El 60% de ellos está en quiebra técnica. Este fin de semana se suman a la protesta los transportes de viajeros, los taxis, los autobuses discrecionales, los VTC y hasta las grúas de asistencia en carretera. Grandes factorías están parando sus líneas de producción por falta de materias primas. Empresas agroalimentarias como Danone, Cuétara, Heineken, Calvo, Azucarera Española, Mau o Estrella Galicia o ya han parado o están a punto de hacerlo por falta de suministros o envases. El 70% de la flota pesquera está parada, 9.000 barcos amarrados en puerto. En los supermercados ya se aprecia falta de abastecimiento. El gobierno no hace nada por aliviar esta situación mientras destina 20.000 millones de euros a políticas de nuevo feminismo, subvenciona a comisiones obreras y UGT con 17 millones de euros o aprueba una paga de 400 euros para que compren cómics y videojuegos los chicos que cumplen 18 años, es decir, los que podrán votar en las próximas elecciones. Pero nada para los transportistas que no pueden llenar el depósito del camión, ni para los taxistas o autónomos, ni para las empresas grandes o pequeñas, ni para las familias que apenas pueden hacer la compra. El gobierno se niega a bajar los impuestos. Y esto no se resuelve bajando el IRPF, yo creo que eso es evidente. Tampoco se resuelve bajando incluso el IVA, que los mismos transportistas nos han dicho que no les resuelve sus problemas. Este anuncio lo hacía Nadia Calviño esta mañana en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control al gobierno. Una sesión en la que la portavoz de Vox, Macarena Olona, se preguntaban dónde están ahora comisiones obreras y UGT que tanto protestaban por el aumento de precios cuando gobernaba la derecha o incluso Felipe González. En 1988, Nicolás Redondo, siendo secretario general de UGT, encabezó una huelga general contra la política socioeconómica del gobierno socialista de Felipe González. Ocho millones de trabajadores la secundaron. Dicha huelga general paralizó España. Hoy, con el precio de la luz a 700 euros el megavatio hora, con el precio de la gasolina a 2 euros el litro, y con el precio de la cesta de la compra un 30% más caro que justo hace un año, los trabajadores se preguntan dónde están los sindicatos de clase, UGT y comisiones obreras. Pero la respuesta de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, ha sido la misma que siempre. Referencias a la ultraderecha y ataques a Vox por criminalizar a estos sindicatos subvencionados por el gobierno. Comisiones obreras y UGT son enemigos de España. No pararemos hasta acabar con ellos. Esta cita es del jefe del chiringuito que ha montado el señor Abascal. Y para colmo, Pedro Sánchez sigue buscando excusas a la crisis económica que estamos sufriendo sin asumir sus propias responsabilidades. Cualquier cosa le vale. La pandemia, la guerra de Ucrania y hasta el volcán de La Palma. Es evidente, comparto con usted, que vivimos una situación extraordinariamente compleja. Esta legislatura está marcada por una pandemia, de la cual todavía no nos hemos sobrepuesto. ¿Estamos gestionando hasta incluso las consecuencias económicas de un fenómeno natural como un volcán en la isla de La Palma? ¿O ahora una guerra? Ahora una guerra, efectivamente, señor Abascal. Tenemos comunicación con Eduardo Inda, director de OK Diario. Don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? ¿Cómo estamos? Bueno, no sé cómo preguntárselo. ¿Qué le parece que Pedro Sánchez busque la justificación de todo lo que estamos sufriendo en la pandemia, en la guerra de Ucrania, hasta en el volcán de La Palma? Bueno, eso es de una sinvergonzonería jamás conocida en la más alta magistratura ejecutiva de esta nación. Jamás un presidente del gobierno había sido tan mentiroso, tan desahogado y tan jeta. Es que esto solo lo puede decir un jeta. Es decir, excusarse en el volcán de La Palma, excusarse en la pandemia o excusarse en Putin por la subida de precios, que lleva ya más de un año, pues es de ser un desahogado elevado al infinito. Pero nada nuevo y nada que nos llame la atención de un Pedro Sánchez que ha hecho de la mentira, del bulo y de la reversión de la realidad, pues una costumbre. Y yo espero, confío y deseo, que en las próximas elecciones generales le pasen la factura que merece y que se vaya a su casa y que se vaya a su casa como lo que es, como el presidente peor de la historia en términos de gestión, peor de la historia en términos territoriales, peor de la historia en términos morales y peor de la historia en términos financiero-económicos. Y luego hay que decir que este señor es, yo siempre digo que lo más grave de todo lo que ha hecho Sánchez es pactar con la banda terrorista ETA, con quienes asesinaron 856 compatriotas, entre otros 12 altos dirigentes del Partido Socialista. La última persona que asesinó ETA, Isaías Carrasco, era miembro del Partido Socialista. En fin, un tipo de leznable. Es decir, no se puede ser moralmente peor que Pedro Sánchez. Pero bueno, le veo optimista, Don Eduardo. ¿Considera que llegaremos vivos a las próximas elecciones generales? ¿Por qué este desahogado, como usted le llama, no está haciendo absolutamente nada en este momento tan necesario y nos está remitiendo al día 29? Pues básicamente porque tiene que recaudar impuestos, porque tiene que pagar a la UGT y a comisiones obreras que ahora le defienden en las calles y dicen que bajar impuestos no es la solución. Claro, si se bajan los impuestos, pues a lo mejor hay menos dinero para la UGT, para mariscadas, para comisiones obreras, para que cursos de formación, que al final todos sabemos lo que son, y hay menos dinero para el Ministerio de Igualdad, que no sirve para nada, salvo para forrar el lomo a los amiguetes, amiguetas y amiguetos de Irene Montero. Y ese es el quid de la cuestión, si no hubiera bajado los impuestos hace ya muchos días, como por ejemplo hicieron la semana pasada en Bélgica, el litro de super estaba en 2.04 euros y ahora está en unos 73, unos 74. Es decir, que la bajada de impuestos, claro que ha revertido en el bolsillo de los ciudadanos, una persona que llene su depósito 50-60 litros, pues se ahorra con esa medida del Gobierno de Bélgica, pues un dinerito más que importante, unos cuantos euros, en fin, y eso siempre se agradece. Pero Nadia Calviño hoy mismo ha insistido, dice que la bajada de impuestos no resolvería nada. Pues le digo, insisto, es que vuelvo al caso de Bélgica, es que en Bélgica 0,17 euros de rebaja por litro. ¿Eso qué significa? Que si usted llena el depósito con 60 euros, pues lo que hace una semana era 60 euros, pues ahora sería 50. Tan sencillo como es decir que son cuentas, no cuentos. Y eso es el quid de la cuestión. El problema es que esta gente tiene 23 miembros en el Gobierno, 22 ministerios frente a los 12 de Rajoy y 13 miembros del Gobierno. Pues claro, si tienes más burocracia, pues necesitas recaudar más dinero y atornillar más el bolsillo de la gente de este país que cada día, pues estamos más asfixiados. Y por eso no bajan la gasolina, pero lo que insisto, que eso sí sirve, porque en Bélgica se hizo el día 15, hace una semana y un día, y el litro de super, de gasolina super, estaba en 2.01 y ahora está en 1.74. Blanco y en botella. Don Eduardo, ¿y qué podemos decir de comisiones obreras y UGT que tanto protestaban cuando gobernaba Rajoy y que ahora están callados como una puerta? Bueno, salvo que hoy se han visto obligados a escenificar una pequeña protesta, eso sí, sin criticar al Gobierno. Bueno, evidentemente, definen tanto a los trabajadores que no critican a un Gobierno que ha hecho que los trabajadores paguen un 30% más por la cesta de la compra, por los alimentos básicos, que ha provocado que la luz valga entre 3 y 7 veces más que hace un año y alrededor de, bueno, pues unas 10 veces más que cuando gobernaba ese malo malísimo que era Rajoy y que ha hecho que el carburante haya subido un 40 o 42% en un año, pues ese Gobierno lo lógico es que fuera censurado y criticado por esos sindicatos que dicen defender a los trabajadores. Bueno, se han ido a la calle hoy para defender al Gobierno de los trabajadores, no para defender a los trabajadores del Gobierno. No es una cosa sencillamente locosa, hay que decir también que la manifestación del domingo del campo español fueron 400.000 personas y en la manifestación de UGT y comisiones que se está celebrando en estos momentos en las calles para defender al Gobierno de los trabajadores y no a los trabajadores del Gobierno, pues hay 2.000, 200 veces más, menos, perdón. Y un último detalle, ¿qué me dice de ese silencio cómplice de Podemos que tanto se quejaban también antes cuando gobernaba la derecha y ahora, en cambio, parece que no quieren poner en peligro su despacho enmoquetado? Su despacho enmoquetado, los guardaespaldas, los coches, los choferes, las niñeras alto cargo, las escoltas pagadas con dinero público que eran recaderas, pues claro, todo eso hay que protegerlo y a los trabajadores que les vayan dando. Esa es la política de Podemos, no de aquí ni de ahora, sino de toda la vida de Dios y de recordar que Pablo Iglesias nunca iba a dejar de vivir en Vallecas, siempre iba a cobrar tres veces el salario mínimo y se fue a vivir al caso Plón de Galapagar, que costó 1.200.000 euros. Es una persona que el salario que gana se lo metía íntegramente en el bolsillo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta gente, vamos, tiene menos palabra que Pedro Sánchez, que ya es decir. Que ya es decir, sin duda. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, don Javier. Un saludo, muy buenas noches. Don Fernando, ¿qué nos puede decir? Bueno, pues en principio, apoyar las palabras de Eduardo Inda, que lo ha hecho una radiografía perfecta, pero decir primero, las rebajas fiscales Portugal, el impuesto de productos petrolíferos, pues ya lo está bajando. Polonia, del 23 al 8%, Irlanda, de 20 hasta 5 céntimos, depende en qué grado. Irlanda exactamente igual, Francia igual, ha bajado 15 céntimos. Bélgica, este fin de semana ya toma las primeras medidas. Repito, todo esto es urgente. Italia, 5, 7 céntimos. Alemania, entre 2 céntimos y medio y 4 céntimos, 4,2 céntimos. Pero claro, aquí este gobierno no está ni se le espera, ¿no? Tenemos que esperar al día 29, cuando ya prácticamente no quede leche, no quede legumbres, no quede nada, ni pasta en las líneas de los supermercados, y nos encontremos prácticamente en una quiebra técnica. Pero, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Bueno, las medidas que ha tomado el gobierno, ¿no? O sea, las medidas que ha tomado el gobierno, subida de salario mínimo interprofesional, subida de IRPF, aumento todavía de más impuestos, que es lo que quiere el sector Podemos, junto con el gobierno. Esto es lo que nos anunciaban antes de todo esto. Esto era las recetas. Esto era el marco en el que nos movíamos, y ahora esta es la realidad. Y yo, para acabar, decir una cosa. Comisiones Obreras y UGT, sí son enemigos de España. Sí son enemigos de España. Repito, sois enemigos de España, porque sois enemigos de los trabajadores. Porque ha habido 36.000 puestos de trabajo que se han destruido durante estos meses con las medidas del gobierno, prueba de ello que ahora mismo no se está haciendo nada, reconocidos por el Banco de España. Porque han caído la contratación por parte de las pymes en estos dos o tres meses que vamos a cerrar el trimestre, en 10.000 puestos de trabajo. Y hemos perdido 340.000 puestos de trabajo con estas medidas que habéis tomado, que no estáis tomando, por contratación directa de las empresas multinacionales. Repito, Comisiones Obreras y UGT son los enemigos de España. Los que habían salido este fin de semana son los verdaderos españoles que se levantan a las 7 de la mañana para intentar darle un giro radical a todo esto. Don Sergio. Pues recogiendo un tuit de mi buen amigo Siro López, que daba una última hora, diciendo que sí saldrá a manifestarse Comisiones Obreras y UGT cuando salga el gobierno de la izquierda. Salga automáticamente el gobierno de la izquierda, entonces sí que tomarán las calles. Entonces UGT y Comisiones Obreras sí que pedirán a todo el mundo que, hombre, hay que protestar, hay que salir a la calle y tomarla. Pero esa hipocresía, yo creo que los ciudadanos ya se han dado cuenta que se les ha caído la careta a estos sindicatos, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Evidentemente que hoy en día los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT no están representando para nada el sentir del trabajador, incluso de la ciudadanía en su momento. Están con la política del postureo y poco más. Se han olvidado de la industria, se han olvidado del campo, se han olvidado del trabajador que está ofreciendo sus servicios a una empresa. Todo esto, absolutamente unos sindicatos desconectados de la realidad. Es cierto que les están saliendo varios sindicatos a su lado, algunos que llevan ya muchísimos años y que están tomando una presencia bastante fuerte dentro de las organizaciones porque Comisiones y UGT solo están presentes debido a esa financiación que tienen y esa tradición de la transición. ¿Se acuerda usted cuando personajes como Marcelino Camacho o Nicolás Redondo eran una demostración de defensa de los derechos de los trabajadores contra viento y marea, pasando por prisión si era necesario, defendiendo los derechos? ¿Qué pensarían, si vieran ahora, en qué se han convertido estos sindicatos? Fíjense, una de las cosas es que estaba defendiendo Comisiones Obreras y UGT. Por favor, no bajemos impuestos a la energía, en este caso concretamente sobre la electricidad. ¿Pero cómo puede decir eso un sindicato? Primero, a nivel industrial, ¿qué es lo primero que necesita una industria? Energía, esto es fundamental. ¿Qué preocupación tiene la industria actualmente? Pues que tiene que cerrar debido a que los costes energéticos, los costes de producción están superando cualquier tipo de beneficio que puedan tener. Por lo tanto, ya tienen que cerrar, envían a la calle a gente y a otros a ERTE y a otros quedan en ERE. Hombre, por favor, es que esto es algo de principio. Pero ya estamos hablando taxistas, por ejemplo, que tienen una problemática muy fuerte. Si comenzamos a aumentar el coste del transporte y cada vez tienen menos viajeros, pero es que llevémoslo, y con esto finalizo, a la problema energético que, por ejemplo, tiene el Metro de Madrid, que estaba pagando el año pasado 50 millones de euros por todo un año, ahora puede pagar más de 180 millones de euros solamente en concepto de electricidad, si seguimos con esta subida. Es que se hace insostenible. Es una verdadera preocupación el tema energético que tenemos actualmente y que UGT y Comisiones Obreras miran hacia otro lado porque lo que quieran que es mantener al gobierno en vez de proteger a los ciudadanos. Porque los tienen comprados con dinero. Señor Bermejo. Bueno, vamos a decir un poco las cosas que el gobierno ahora mismo puede hacer y las que no puede hacer. Venga, déleos ustedes consejos a los que lo escuchan. Porque es que lamentablemente hay cosas que no puede hacer porque además lo hemos decidido entre todos. Todos hemos votado en los tratados estos de la Unión e incluido muchos de los que hoy estamos en las calles. Por ejemplo, no podemos aún topar los gastos estos del gas y de la energía y todo eso. Es más, no podemos. Bueno, podemos, pero no debemos. Eso es como todo, ¿eh? Pero sí podemos bajar los impuestos que agravan la energía y el combustible, ¿no? Déjeme que me explique. Por favor, sí. Seguimos. Seguimos su argumento. A ver. Una de las cosas que quiere Sánchez es, por ejemplo, que se acabe eso de los costes marginales. Eso lo va a proponer mañana y pasado en el Consejo Europeo y probablemente van a decir que no. Porque Alemania no quiere. Eso es así de simple y eso nos van a joder vivos. Otra cosa que no podemos hacer es, podemos bajar el IVA, por ejemplo, en la energía, en otros productos, pero no podemos hacerlo en los combustibles. Está así definido. O sea, eso tiene que dar permiso tal. No, no, sí se puede. Perdón, perdón. Se puede, pero no se debe. Vale. Voy a dar lo mismo, porque, por ejemplo, Polonia, Polonia lo ha hecho y ya ha tirado por la... Y Planma, Francia, Bélgica y Italia, Alemania. No, no, Francia no ha bajado el IVA. Lo que ha hecho Francia... 15 céntimos. Perdón, no, 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 no ha bajado... No, el IVA es un porcentaje, no son céntimos. No, no, el 15 céntimos es el litro. No, pero no. Es que ahora te explico lo que ha hecho Francia. Vale. Y es una de las cosas que le podemos decir a Sánchez que haga. O sea, hay cosas que no se pueden hacer y, por ejemplo, en el tema de los alimentos, pues ya tenemos un IVA súper reducido y también tenemos... La energía ahora mismo está en el 10, ¿vale? O sea, que ya es un tipo reducido, por lo tanto. Pero hay muchas cosas que sí puedes hacer, Sánchez. Puedes hacer muchas cosas para... Y no es la primera vez que lo hemos dicho y ya. Por ejemplo, puedes y debes deflastar el IRPF. Eso sí lo puede hacer para que el poder adquisitivo vaya en función de lo que sube la inflación por encima de ese 2%. Si la eurozona considera que la inflación anual razonable es un 2%, todo lo que suba de ahí, tú deflastas el IRPF. Puedes suspender impuestos a la energía. Es decir, los impuestos estos que están asociados, el impuesto eléctrico, que ya está casi al mínimo, pero también puedes suspender el déficit de tarifa. O sea, podemos dejar de pagar el dichoso déficit de tarifa, que eso es un pastón. Y además ahora que las eléctricas se están forrando, porque no hay más que ver los beneficios que están suponiendo, bueno, pues eso se puede suspender. Y por ejemplo, se puede... Bueno, no me gusta esta palabra, pero ¿qué es lo que ha hecho Francia y estos países que decías tú antes? Que es pagarle unos céntimos de euros de cada litro a los transportistas. Porque a los transportistas el IVA no les repercute. O sea, a un empresario el IVA se lo compensa con lo que factura. Bueno, o sea, el IVA nos afecta al consumidor final, que también no lo tendrías que bajar, el IVA de la energía, Sánchez. O sea, el de la... Esto estaría bien, ¿vale? Pero a los transportistas en concreto lo que hay que hacer es darle, si el litro ahora mismo les cuesta 1,8, 1,9, no sé cómo está ahora mismo, yo pagué esta mañana, me parece 1,9 el litro de gasoil, pues darle 20 céntimos por litro. Pero fijaros de qué dimensiones estamos hablando, porque el otro día la ministra dijo 500 millones y tal. Dice, vamos a ver, mira, en España se consumieron el año pasado 32.000 millones de litros de gasolina y de gasóleo, ¿vale? Casi la gran mayoría gasóleo, 32.000 millones. Claro, imagínense, si aplicamos esta medida de los 20 céntimos y se prolonga durante un año, estamos hablando de unos 7.000 millones de euros, ¿vale? Sí, pero... Que tendría que dotar el Estado... Pero la ministra destinaba estos 500 millones solamente al gasóleo industrial. O sea, dejaba fuera a su coche de usted, al que usted le ha puesto hoy gasóleo. Sí, sí, no, no, si es que precisamente son los que están paralizando el país ahora son los transportistas. Con lo cual, le correspondería a cada uno 0,02 céntimos por litro. Sí, eso, pero bueno, yo creo que esos 500 millones de momento para ese sector solamente, para un par de meses, podría... Es que un par de meses no creo que se solucione. Eso no resuelve nada. Pero bueno, quiero decir... Porque supone 2.000 euros por transportista, con lo cual llegan a un depósito de gasolina, de gasóleo, nada más. Uno. Y otra cosa que sí puede hacer y debe hacer es, como ya le he dicho muchas veces, empezar a reducir la industria política. Bueno, eso tenía que haberlo hecho hace años, efectivamente. Además, quiero decirle que me ha parecido muy bien la propuesta que ha hecho el PP y Vox en Madrid, de reducir los... El número de parlamentarios en la Asamblea de Madrid. Considerablemente, y le pregunto aquí a don Sergio si va a votar que sí. Entiendo que sí, porque a lo mejor se queda usted el año siguiente o qué. ¿Cómo lo ve esa propuesta? No solamente la he apoyado, sino es que la he firmado. O sea, que le parece bien, le parece a usted bien, ¿no? Veo que no se lo sabe. Por lo tanto, no solamente eso está firmado. Yo soy profesor en la Universidad Carlos III, así que yo tengo trabajo de sobra. Estoy dando un servicio público y es una pasión que tengo y, por lo tanto, el día que me reciban y digan no puedo continuar, pues estaré absolutamente contento porque he dado algo que yo quería hacer y no solamente eso, sino que también tengo mi propia empresa en la que yo puedo trabajar y no tengo ningún tipo de problema, que estoy absolutamente con ganas de poder hacerlo también. Los políticos no solamente... Hay gente que tiene la concepción de que todos los políticos son Irene o Montero. No, detrás de la política hay muchísima gente que tiene su profesión. Yo tengo compañeros de trabajo que son cirujanos y que siguen atendiendo a sus pacientes y siguen estando en la política. Entonces, se quiere desvirtuar algo que hay gente que se está esforzando detrás y eso es una de las cosas que a mí, sinceramente, no me gusta que se haga porque detrás de toda la gente que está trabajando en el mundo de la política, especialmente en municipios, 90% de las personas que se están dedicando a ello cobran cero, es decir, ponen dinero y eso es algo que se olvida. Y aplaudimos a los políticos que se dedican a la cosa pública por una cuestión de vocación, de servicio y cada vez es más incómodo que tengamos políticos que lo plantean como una profesión, que desde jovencitos se meten en las juventudes de un partido pegando carteles y pasan de concejales a diputados regionales, diputados nacionales e incluso algunos a ministros sin haber pisado jamás una empresa en el sector privado. Afortunadamente tenemos muchos que con vocación de servicio público sí saben lo que es tener una profesión e incluso pueden tener una vida más allá de la política. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la nefasta situación económica que estamos sufriendo en España y que, a pesar de todo, el gobierno no está haciendo nada. Una pausa y seguimos con ello. BIOENERGY Es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de BIOENERGY y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. BIOENERGY Que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox BIOENERGY ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia creo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia hemos vivido temporadas en las que nos hemos visto confinados en nuestros domicilios con muchísimas obligaciones que nos tenían muy ocupados. El teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra. En fin, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina. Y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal. Y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque si quieres, puedes adquirirlo directamente en su página web www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 9144-6000. Puedes quedarte en casa con Calm Plus porque es de Mundo Natural. La grave crisis económica que estamos sufriendo y el desabastecimiento que está provocando la huelga de transportistas ante la inacción del gobierno ha capitalizado la sesión de hoy en el Congreso. La oposición interpela al Ejecutivo, pero los ministros, que parece que viven en otro mundo, dicen que están trabajando a favor de los ciudadanos. El sector pesquero se va a pique con su flota amarrada. La industria lacta suspende su actividad. Los ganaderos advierten que morirán animales. La industria habla de problema de estado y de situación límite. Y usted tiene todas las competencias en materia pesquera, agrícola, ganadera, de industrias agroalimentarias. Y dijo textualmente, y leo, emplearé toda la firmeza necesaria para restablecer el abastecimiento. ¿Qué ha hecho hasta ahora y qué va a hacer hoy? El gobierno está tomando todas las medidas que están a su alcance, con determinación y con firmeza, para asegurar el abastecimiento normal de todos los ciudadanos. ¿De verdad te está haciendo eso el gobierno? Tenemos comunicación con Diego Sánchez de la Cruz, él es analista en Libre Mercado. Don Diego, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a ver, ¿podría el gobierno, si quisiera, aliviar la situación en la que nos encontramos en este momento? Si quisiera, si quisiera. Claro que se podrían tomar medidas muy importantes, ¿no?, para aliviar la situación de las empresas y de las familias. Pero estamos dando por bueno que existe una voluntad de facilitarle la vida al sector privado. Y de momento lo único que sabemos es que desde el mismo día en que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, han empezado a revisarse al alza todos los costes laborales, fiscales, regulatorios, tributarios, sociales, que soportan las empresas y las familias. Entonces, dando por bueno que existiese otro tipo de voluntad, la de ayudar a los empleadores, ayudar a los trabajadores, ayudar a las familias, al sector productivo, en definitiva, pues claro que se pueden hacer cosas. Pero para que esto suceda tiene que existir antes una voluntad. Y Javier, lo único que ha hecho Pedro Sánchez desde que es presidente es hacer que la vida sea más cara y más difícil para todos los que estamos en el sector privado, empresarios y trabajadores. Y esto al final tiene fecha de caducidad. Llega un punto, una crisis, un shock exógeno, endógeno, que te obliga a mirarte al espejo y darte cuenta del tipo de economía que has construido. Y la economía que ha construido Sánchez es una economía en la que el gasto público es despilfarro puro y no para de crecer. La recaudación tributaria no para de subir y está en récords históricos. Los costes regulatorios no paran de endurecerse. Y el mercado de trabajo, ese que por fin, en una crisis, no se fue al 25% de paro, gracias a la reforma laboral de 2012, empieza a ser otra vez sobre regulado y maniatado por nuevas medidas de rigidez. Entonces, más que preguntarnos si puede haber soluciones, claro que las puede haber, siempre hay solución, todos los problemas tienen solución en esta vida, salvo la muerte, pero lo que está claro es que lo que no hay es voluntad y esa es la palabra clara. Entonces, don Diego, resuélvanos una duda. Vamos a ver, ¿puede el gobierno bajar los impuestos de la energía y los carburantes o no puede, tal como dice? El gobierno solo tiene que comunicar cualquier decisión a Bruselas, a modo de formalismo, y de esa forma obtendrá ya el placer que ya han recibido otros países, en el caso de que toque, por ejemplo, el IVA. Hay otros impuestos en los que ni siquiera habría que hablar. Por otro lado, también están las medidas de gasto. Se puede aplicar una especie de cheque fiscal y devolver la factura fiscal de cualquier contribuyente. Es decir, si a mí, imagínate, Javier, que no me dejan bajar el IVA, que insisto que se puede, que no hay ningún problema, que ya lo han hecho otros países. Pero es que incluso si nos queremos ahorrar el comunicárselo a Bruselas, que digo que solo es un trámite, ojo, pregúntenle al gobierno polaco, por ejemplo, si ha podido hacerlo o no. Claro que ha podido, claro que se puede. Pero si incluso nos queremos ahorrar eso, pues se aprueba un paquete de devolución fiscal y por cada, decimos, oye, pues queremos devolver el 30% del IVA o del 50% o del 100% del IVA pagado en las facturas de la luz. Pues ya está, pues se establece una oficina, una línea de gasto, y cada vez que se presenta una factura de luz y se cumplen unos requisitos, se devuelve el impuesto tributado. Es decir, se ataja por la vía del gasto, pero vinculado al impuesto. Y desde la práctica, el impuesto queda devuelto al contribuyente, como el que va a una tienda y pide que le devuelvan un artículo, ¿verdad? Entonces, soluciones claro que hay. Otros países europeos lo están haciendo, en Italia, en Polonia, bueno, en todo nuestro entorno hay rebajas fiscales. El único que no lo hace es Sánchez, que además, cuando dice que va a tomar decisiones, dice que va a tomar decisiones, pues al final de mes. Y mientras tanto, las familias sigan aguantando una inflación que ya está en el 8%, en términos generales, y en algunos productos, pues obviamente desatada, ¿no? Con crecimientos mucho mayores, y basta con hacer la compra, o con hacerse con cualquier bien y servicio, para ver que España está cada vez más cara, igual que, desde el punto de vista empresarial, pues basta con echar un vistazo a cómo están los datos de inversión, cómo están los datos de creación de empleo, y sobre todo, lo más importante de todo, cómo están los datos de crecimiento. España sigue un 5% por debajo de los niveles previos a la pandemia, mientras que el resto de los países europeos ya han recuperado toda la actividad perdida. Entonces, si el gobierno puede hacerlo, ¿por qué no lo hace? Y perdóneme que le pregunte una cosa cuya respuesta es una especulación, porque nadie puede estar en la mente de Pedro Sánchez, aunque nos imaginemos, ¿no? Pues prefiero no entrar en la mente del presidente, me da que nos encontraríamos más sorpresas desagradables, ¿no? Porque desde luego que siempre ha demostrado una gran capacidad de superarse a sí mismo, en lo malo. Y la cuestión aquí es de pura voluntad, insisto. Se trata de aceptar lo mismo que ha aceptado la izquierda en todos los países europeos. En Portugal, la izquierda baja impuestos. En Alemania, la izquierda baja impuestos. En Suecia, la izquierda baja impuestos. En Italia, la izquierda baja impuestos. En Francia, la izquierda baja impuestos. En Inglaterra, la izquierda baja impuestos. En Estados Unidos, la izquierda baja impuestos. Bajar los impuestos no es de derechas ni de izquierdas. Incluso bajar los impuestos puede ser de izquierdas. Son declaraciones no mías, sino de un tal zapatero. Nada de esto le entra en la cabeza a Pedro Sánchez. Él insiste en que no hay margen para reducir la presión fiscal, a pesar de que está en máximos históricos, Javier. Entonces, con esa mentalidad, ¿cómo podemos esperar cualquier alivio? ¿Cómo podemos esperar cualquier ayuda? Si lo único que está haciendo este gobierno es apretar las tuercas una y otra vez, una y otra vez, desde el comienzo de esta legislatura, de hecho, desde el comienzo del mandato de Pedro Sánchez, con el resultado que estamos viendo ahora. Porque, insisto, en los momentos de crisis es cuando se ve si un modelo funciona o si no funciona. Y España ha tenido la crisis más grande de toda Europa en la OCDE y ahora está teniendo la recuperación más lenta de toda Europa en la OCDE. Y de recuperación, entre comillas, porque si a esto se le puede llamar recuperación, Javier, que va a ser Dios y lo veo. Pero, don Diego, ¿no es consciente el gobierno de que manteniendo este encastillamiento, en esta actitud, se está deteriorando a sí mismo, se está desgastando ante los ciudadanos? Y eso es lo triste, que solo cuando la presión social, mediática, empieza ya a ser abrumadora, cuando las calles se llenan de manifestaciones, solo entonces parece que hay una cierta voluntad de frenar la avalancha fiscal. Por ejemplo, este mes tenía que ponerse en marcha la armonización y comunidades como Madrid tenían que empezar a subir impuestos porque ese era el plan del gobierno, ¿de acuerdo? Han dicho que no lo van a hacer. También se han reunido en esa conferencia de presidentes y han acordado que va a haber alguna rebaja de impuestos. Por supuesto, ni se han concretado. Seguimos esperando. Ahora, lo que está claro es que algo ha cambiado. La retórica ya no es la misma, ya no es la de hace tres meses. Ya se da por bueno la necesidad de introducir algunos recortes tributarios. Ya se reconoce la necesidad de aplazar la armonización fiscal. O sea que toda la presión que hacemos, toda la presión que haces, Javier, desde el programa, la que hacen nuestros oyentes, nuestros espectadores, la que hacen periódicos, medios de comunicación, radios, televisiones, redes sociales, partidos de la oposición, toda la España que se levanta frente a esta política fiscal disparatada, de alguna manera le está haciendo daño al gobierno. Y se refleja en sus índices de aprobación. Y se refleja en última instancia en que ya el lenguaje ha cambiado. Y ya se reconoce, como digo, que quizá lo de subir impuestos ya ha llegado a un punto en el cual es que no es posible subirlos más. Pero es muy triste esto, Javier, porque esto llega tarde y en el peor momento de todos. Entonces, no debería ser necesario que media España se eche a la calle, que las redes sociales estén que arden, que todos los medios de comunicación prácticamente canten ya al unísono, que somos el único país que está subiendo impuestos en este contexto de pandemia más guerra. Y además, pues bueno, ya aunque parece que hay una reacción, de momento no hay nada, no hay nada concreto. Y cuando lo haya, será incompleto, será insuficiente con toda seguridad. Porque lo que tenemos que hacer es introducir ya un gran plan de ajuste en el gasto público, que está disparatado, normalizar los niveles de presión fiscal, por lo menos a las cotas previas a todas las subidas de impuestos que ha habido en 2020 y 2021, y anunciar un compromiso claro con la estabilidad presupuestaria. Porque solo así los agentes privados van a poder volver a consumir y a invertir con la seguridad de que no hay derroche y asfixia fiscal a cada vuelta del esquema. Pues solo me queda una pregunta. Aguantaremos hasta el día 29, y eso que sabemos que el día 29 no necesariamente va a llegar ninguna panacea, ¿no? No, no vamos a aguantar, porque por el camino nos estamos dejando todo el tejido productivo que no vamos a ser capaces de recuperar. Antes de esta crisis, Javier, teníamos 60.000 empresas que ya no aparecen por ningún lado. Cuando se cierra una persiana, definitivamente, es muy difícil volver a abrirla, porque se ha perdido un negocio, se ha arruinado un empresario, se han perdido muchos empleos, y por ese camino es muy difícil volver a andar todo lo andado para terminar en un final tan triste. Y como digo, tenemos 60.000 empresas menos, tenemos un 5% menos de producción que antes de la crisis, tenemos un 4% menos de horas trabajadas que en 2019, y por lo tanto, el modelo económico socialista, y en este caso en coalición con los comunistas, ha demostrado lo que demuestra siempre que se lleva en práctica. Porque, Javier, en teoría el papel todo lo aguanta, salvo que sea el papel de un libro de historia o de economía, el papel todo lo aguanta, y siempre nos dice que estas ideas, supuestamente progresistas, nos pueden generar bienestar. En la práctica, lo que sabemos hoy, lo que supimos en la crisis anterior, y en la anterior de los 90, y en la anterior de los 80, es que cuando el socialismo entra por la ventana, por la puerta de la prosperidad, sale por la ventana, progresistas a progreso, lo que carterista es a cartera, Javier. Pues el papel puede que lo aguante, pero mucho me temo que los ciudadanos no vamos a aguantar mucho más, que Dios nos pille confesados. Don Diego Sánchez de la Cruz, analista en libre mercado, muchas gracias por habernos acompañado en los intocables. Gracias, y a todos los oyentes, ahorren, no queda otra. Sí señor, ahorrar, eso es lo que tenemos que hacer. Don Sergio, ¿qué nos puede decir? Completamente de acuerdo con este análisis que se ha hecho, 54% del PIB en España es gasto público, 54%, es una verdadera brutalidad. Luego, cuando se comenta, la fiscalidad en Europa no es homogénea, ¿es posible bajar el IVA? Por supuesto que es posible, lo único que se está haciendo, que es un aviso a la Unión Europea, ¿por qué? Porque el IVA tiene el 1%, va directamente de cada uno de los países miembros, de la zona euro, va directamente a las arcas de la Unión Europea para financiar sus servicios. Por lo tanto, es por eso que se tiene que notificar, pero quien ingresa es el Estado y quien es soberano es el Estado, no existe una homogeneidad en la fiscalidad europea. Y como ejemplo más, Finlandia, por ejemplo, tiene un tope del 25% de IVA y solo tiene ese tope, ese margen, mientras que hay otros países que tienen entre 4 y 5 tramos de IVA. Por lo tanto, ahí ya estamos viendo otra vez, de forma empírica, ¿cómo es posible hacerlo? Dos, se dice que la problemática energética viene debido a los beneficios que tienen las empresas energéticas. Bueno, es de una ignorancia total. Natuji, en el año 2020, tuvo unas pérdidas de 300 millones de euros. Por lo tanto, ¿dónde están los ingresos? ¿Dónde están los beneficios extraordinarios? Quien ha aumentado de manera extraordinaria sus beneficios con este aumento del coste energético, solo es exclusivamente uno, el Estado, el Gobierno, que ha aumentado de manera espeluznante sus ingresos gracias a este aumento de los costes energéticos, porque va por tanto por ciento. Los impuestos que recauda, que agravan cada uno de estos elementos. Así es. Y hay uno de los puntos que a mí sí que me preocupa, que ha preguntado usted, el señor Algarra, ¿por qué no quiere bajar los impuestos? Bien, yo tengo, y esto sí que es hipótesis, completamente, que cabe refutarla o verificarla, que hay un apartado que me preocupa, los anticipos que pide el Gobierno de España, a la Unión Europea, con los fondos Next Generation de recuperación. ¿Por qué? En agosto del año pasado ya pidió 9.000 millones de euros, adelantando algo que tenía que llegarle. Pero es que ahora ha vuelto a pedir otra nueva, nuevo adelanto de 10.000 millones de euros. Ostras, eso quiere decir que tiene, lo que se llama en economía, un fondo de maniobra del cual no le permite hacer los pagos a corto plazo. No tiene liquidez. No tiene liquidez para hacer el pago de las deudas que tiene a corto plazo. Y eso significa una situación muy comprometida y lo que en una empresa podríamos llamar cerca de una quiebra. Porque si uno no puede hacer frente de un concurso de lo que antes se llamaba quiebra, un concurso actualmente. ¿Por qué? Porque no puede hacer frente a los pagos que tiene a corto plazo. Ojo, y ahí estamos hablando cotizaciones a la seguridad social que es lo más importante de todos que son las jubilaciones. Que son 100.000 millones de euros al año. Más 20.000 millones que hay por gente que está en el paro. Bueno, es que ahí ese es el mayor gasto que tiene España. El resto de cosas pues es cuando hay que comenzar a meterle mano a todo ese gasto terrible que tenemos porque lo importante y lo primordial es la base de nuestra sociedad. Sin eso, sin una economía privada que pueda funcionar, sin el sustento a esas familias, es que todo lo demás cae como bueno, cae como por su propio peso porque es que los cimientos pues no aguantan. Fernando. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que acabas de decir pero yo diría que ha hecho bien este gobierno. Es que yo ya hago la lista personas desempleadas, personas inactivas, bueno, los inactivos están ahí, los pobres, creación de empleo, pues bueno, se está destruyendo empleo ya desde el mes de febrero, los ERTE están ahí, la reforma laboral, la tanca careada, la reforma laboral, hemos dado las cifras, en fin, ha creado más miseria, paro y pobreza, subida del salario mínimo interprofesional, eso sí, desde el año 2016 al 2020 el 52%, el segundo país que no sigue, Portugal con el 33%, 52% ha subido el salario mínimo interprofesional, mientras el resto de Europa está al 10 y al 13, el resto de Europa, o sea, es que, ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho bien? la economía es una economía subvencionada, subvencionando sindicatos, subvencionando partidos políticos, subvencionando paro, subvencionando menores de edad, que van a ser mayores de edad, como bien decía, subvencionando todo, la armonización fiscal es un error, un error absoluto, precisamente, lo que se va a crear es, si se llega a esta armonización, yo espero que no se llegue a esta armonización fiscal, que se libre, los que se tengan que libre, entre ellos Madrid, porque si no, nos vamos a la quiebra directa ya todas las autonomías, una tras otra, porque vamos a estar en el vagón de cola por debajo ya de Cataluña y de posiblemente Andalucía y de alguna otra, y para mí, importante, este gobierno, que es incapaz de hacer absolutamente y tomar una decisión más, nos quiere decir a nosotros que estamos pagando todo esto, cuando digo nosotros, me refiero a los trabajadores, a los empresarios, a los que echamos gasolina, a los que mañana vamos a desayunar, esos somos los que estamos pagando, nos quiere decir que es lo que tenemos que hacer, a nosotros que estamos pagando esto, que ya no nos tomamos ni el café con los amigos, por no hablar de la caña, este es el gobierno que nos quita la libertad, que nos quita el dinero y que nos está quitando España, esto es la realidad de este gobierno y lo que es más importante, es que va a quedar algo de toda esta izquierda, es que no va a quedar nada, usted hacía la pregunta muy bien hecha, pero es que vamos a llegar el día 29 y si el problema no es el día 29, el problema es que con este gobierno, si tomamos una sola medida, vamos a llegar a enero del 2024 para que se ponga en acción esa medida, si es que la medida que tomamos es la justa y necesaria y me quiero callar ya. Don Juan Carlos. Bueno, vamos a ver, muy brevemente, yo, a día a día, hoy lo que sabemos es que el Ministerio de Transportes ha hecho una oferta a los transportistas que supuestamente mañana va a desarrollar y que el Ministerio de Agricultura y Pesca ha hecho esta tarde una propuesta a los armadores, que son los que farenan en las costas, para sufragar todo este incremento de gastos, que mañana y pasado va a haber un Consejo Europeo donde, insisto, nos guste o no, hay cosas que no podemos decir, bueno, sí, podemos saltarnos a la torera las cosas, pero bueno, está ahí a la vuelta a la esquina y el martes 29 es el Consejo de Ministros donde se supone que se van a desarrollar se supone, se supone todas las medidas, yo confío en que se haga ese día, igual que se hizo con celeridad el tema del estado de alarma, ¿no? Pero veremos que medidas porque ya han advertido que no será bajada de impuestos, porque dicen que creen que eso no resuelve la historia. Yo lo único que voy a aprovechar estos pocos minutos que nos quedan, este minuto que nos queda para decirles, miren, ya sabemos que la palabra de Sánchez no vale, pero vamos a esperar al día 29 y les digo y esto... Dígaselo a Danone, a Cuétara, a Seineken, Perdón, 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 Danone, Cuétara son prisioneros, son prisioneros del boicot que hay en los transportes, ellos no han decidido cerrar, si deciden cerrar es porque no le llegan las materias para poder fabricar, vamos a ser, vamos a ser objetivos. Estoy culpando a los camioneros. Mire, no, yo no estoy culpando a los camioneros, lo que le estoy diciendo a los transportistas, tiene la culpa de pagar más. Lo que le estoy diciendo a los transportistas... A ver, a ver, no digo nada. Señor, en silencio. que un indocumentado diga aquí en esta mesa, como has dicho tú antes, que es que los fondos de recuperación son para pagar gasto corriente, es que ya vale, pero mira, es que me he callado antes por no decirte, pero mira, por favor, déjame concluir y luego ya dices lo que quieras. Mira, lo único que les pido a los transportistas es que sois los que realmente estáis paralizando el país, que si todos, que si todos, que si todos, a ver señores, si todos, si todos hiciéramos lo mismo, todos estamos jodidos, si todos hiciéramos lo mismo, entonces nos iríamos todos por el sumidero. Lo único que os pido es que esperéis al martes, que es el martes que viene, para ver qué nos ofrece a todos el Consejo de Ministros y entonces toméis las decisiones que tengáis que tomar, pero que estos días de huelga indefinida y disparatada, lo que estamos haciendo es provocar más pobreza en toda la economía española, así que, por favor, esperad a ver qué resoluciones hay en el Consejo Europeo de mañana y pasado y en el Consejo de Ministros, porque todo esto hay que oficializarlo, hay que publicarlo en los boletines oficiales, no vale solo con los micrófonos, así que, por favor, si todos hiciéramos lo mismo, nos vamos todos por el sumidero. Veo que está usted secundando a Pedro Sánchez, que podría haber tomado esta decisión hace una semana o dos, él ha decidido esperar a final de mes. No puede, don Javier, le vuelvo a repetir, hay cosas que puede, las he dicho antes, y hay cosas que no puede. Europa baja los impuestos, Juan Carlos, por favor, si es que no hemos tomado una medida. Fernando, que porque lo digan más alto, no es así. No, no, es que sí es así, es que sí es así, Juan Carlos, tú lo sabes. Hay cosas que sí se pueden hacer y que debía haber hecho ya y que llevamos meses aquí diciéndolo. Había gente que había perdido la casa, que no lo he dicho, en la manifestación de los agricultores. Y hay otras que no podemos, pero no debemos, porque nos debemos a unos tratados. El domingo había agricultores que habían perdido la casa, habían perdido la cosecha y habían perdido todo el dinero. Cuéntaselo ahí. En cuatro días no se va a arruinar nadie. Me parece demasiado grave decir que una crisis como la actual, con una problemática en el transporte, señores, y con una energía por las nubes, pues culpar a los transportistas me parece. Sinceramente, que eso es un... No, no, no. Señores, queremos dejar respetar el turno de palabra, por favor. No, es simplemente muy rápido y te doy paso, pero simplemente me parece una falta de respeto a todos los transportistas y toda la gente que está dedicándose a poder trabajar y ganarse el pan. Está decidiendo que no puede seguir trabajando, no tiene maneras de hacerlo, porque no puede, no puede ofrecer ningún servicio, porque se arruina cuando lo ofrece y culparles de esa... De esa... Nadie está culpando a nadie, hombre, no me hagas con rollos. ¿Quién está culpando a nadie? Tú mismo, lo que acabas de decir, bueno, que sean... no me hagas con rollos. Es que de verdad, la ignorancia no es que... Díselo eso a la señora. No, es... Señores, señores... ¿Qué hacen las huelgas con piquete? ¿De qué me hablan? Claro, claro, eso es tan poco. ¿De qué me hablan? Pero tú dile a 410 personas que salieron a la calle que no tienen ni para comprar ya el pan, que tienen que esperar al día 29. Pero, hombre, si estamos hablando del martes que viene... No, no, estamos hablando del domingo, estamos hablando del sábado y estamos hablando de un mes, no de la semana que viene, estamos hablando de este fin de semana. O sea, que se... Pero vamos a ver, por favor. Estamos hablando que en una semana se van a arruinar todas esas familias. Están arruinados, no que se van a arruinar, que están arruinados, que ya están arruinados, que en... Estamos en emergencia nacional y no podemos esperar una hora, una hora no podemos esperar. por favor, estamos en emergencia nacional. No me tomes el pelo, que en dos meses se han arruinado. No, se han arruinado en toda la política de izquierda y toda la política que se ha hecho. Es que no se ha tomado una sola decisión en años. Una sola. ¿Cuál ha sido? ¿El salario mínimo? Es que no quiero volver a repetir todo el programa. Es que está mal subir el salario mínimo que era una vergüenza lo que estaban cobrando en España. Pero no así. No así. ¿Cómo que así? ¿Cuántas empresas han cerrado por eso? Mira, no voy a repetir las cifras. Repito, la realidad está este fin de semana, el sábado, el sábado, el sábado, el sábado, el sábado, el sábado. Señores, ¿pueden ustedes gritar un poco más flojito? La realidad es esta semana. ¿Pueden gritar con un poco de orden? Lo digo de verdad. Y es que yo estuve en las manifestaciones. Por favor. Es que la realidad es la que tenemos. No podemos esperar al día 29. ¿Por qué no hablan con los transportistas, con los agricultores, con los ganaderos, con todos? Porque este gobierno no se sienta ni con ellos. ¿Cómo que no? Si ya lo han hecho. Hoy se ha reunido el ministro de Agricultura. Desde ayer, la ministra de Transporte. Nos puede gustar o no lo que hayan hecho o lo que hayan dicho. Nos puede gustar más o menos. Nos puede gustar más o menos. Pero lo han hecho. Tú lo entiendes como yo. Se ha parado la economía. Y la reunión con los ministros y los sindicatos y los representantes de esas huelgas. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la conclusión? Se añadieron más sindicatos a la huelga de este domingo. O sea, fíjense. Todavía más. Todavía más. Porque la situación es insostenible. Es que la pesca paró ayer. La pesca paró ayer. Y la cifra que estamos dando es una cifra que quiero dar. Por favor. ¿Qué pasa? Es que 40.000 barcos teníamos hace 8 o 10 años y hemos pasado 11.000 y de los 11.000, 9.000 está en paro. Y eso es culpa de Sánchez. Eso es la pesca. Sí. Bueno, ustedes sí son soberanos y ustedes sacan sus propias conclusiones. Han escuchado argumentos a favor y en contra de una serie de temas. Solamente sabemos que quizá Pedro Sánchez podría haber tomado una serie de decisiones hace días y sin embargo nos da largas. Hasta el día 29 no tomará ninguna decisión. Que se lo digan a los empresarios, a los autónomos y a todas las factorías que están parando que no tienen suministros y a los propios camioneros que están en huelga no porque quieran sino porque no tienen dinero para llenar el depósito. Don Juan Carlos Bermejo muchas gracias por habernos acompañado. Gracias Sergio Brabezo por haber estado con nosotros. Muchas gracias Fernando Martínez Dalmao por habernos acompañado. Señoras, señores gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. No se vayan lejos que ya saben que ahora les dejamos con la película Esta noche tú, Kimi y yo. Una divertidísima comedia absurda, absolutamente protagonizada por Jerry Lewis que encarna a un mago de segunda fila que se ha enviado al Pacífico para entretener a las tropas. Pero la película que es una comedia absurda tiene un lado absolutamente tierno porque nuestro personaje una vez allí se encariñará de un niño huérfano. Disfruten de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!